Sentencian a militares por asesinato de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Cinco militares fueron sentenciados a 90 años de prisión por el asesinato de los estudiantes Jorge Antonio y Javier Francisco, ocurrido en el año 2010. Un juez dictó una sentencia de 90 años de prisión a cinco militares por el asesinato de dos estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ocurrió el 19 de marzo del año 2010. Los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Vega fueron asesinados por militares dentro del plantel, a unos metros de la salida, luego de que supuestamente habrían sido confundidos por sicarios, cuando los militares enfrentaban una persecución con un grupo armado. A 13 años de los acontecimientos, este pasado 13 de octubre, el juez José Reynoso Castillo dictó la pena de 90 años de cárcel por el delito de homicidio calificado con agravante de ventaja. La sentencia se dio en el juzgado cuarto de distrito en materia penal en el estado de Nuevo León. Tres de los militares involucrados en el caso fueron detenidos y encerrados en una cárcel militar, mientras que los otros dos, quienes desertaron del ejército y después fueron detenidos en San Luis Potosí, fueron llevados a una cárcel de Nuevo León. Cabe recordar que hace tres años el estado mexicano ofreció una disculpa pública por los hechos y reconoció la participación de los elementos del ejército en la muerte de los estudiantes. Por otro lado, el Tecnológico de Monterrey emitió un comunicado en el que se congratula por este paso significativo para hacer justicia para los estudiantes. En 2010 sucedió una de las tragedias que han marcado al Tecnológico de Monterrey y a toda nuestra comunidad. Dos de nuestros estudiantes de excelencia fueron asesinados, Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso. Eran estudiantes destacados y personas dignas de admiración y respeto que se preparaban para transformar al país. En relación con la información más reciente sobre el caso, nos congratulamos de este paso significativo para traer justicia para Jorge y Javier y sus familiares. En el TEC seguiremos inculcando los valores que hacían de ellos dos estudiantes mexicanos destacados y personas extraordinarias. Reiteramos nuestro cariño, solidaridad y admiración a sus padres, familiares y amigos por su persistencia, resiliencia y fortaleza. El Tecnológico de Monterrey siempre será su casa, señala la institución.